en dos horarios distintos. Así es. Bien, lo que ustedes plantean en estos talleres es poder dar visibilidad y mayor accesibilidad en lo que es a proyectos culturales y educativos a estas personas que están en contexto de encierro, dicen ustedes. ¿Qué me podés decir de lo que es trabajar así? Sí, en realidad, bueno, este proyecto comienza un poco con esa idea que planteas vos de poder llevar la cultura, de poder llevar, más que llevar la cultura es poder compartir la cultura y poder pensar culturalmente desde otros espacios, desde otros territorios y desde otros cuerpos también que habitan esos territorios, ¿no? Porque un poco a mí me conduce la curiosidad, esa es la verdad, y también me conduce esto de pensar que la cultura no solo se habita en lugares como más oficialmente legitimados, como teatros o salas, muestras, que son instituciones que existen desde el Estado donde también dispuestos para producir cultura y que son muy importantes, pero después hay otros territorios donde también se producen prácticas culturales muy interesantes que no conocemos a veces porque justamente los accesos son difíciles o porque también hay muchos prejuicios, ¿no? Entonces yo ingreso a la cárcel un poco con esta idea de poder generar espacios nuevos, culturales, y también para poder aprender de las experiencias y de los saberes que también surgen ahí de los cuerpos que habitan tras los muros, ¿no? Y que son personas que realmente que son personas magníficas, la verdad, porque, y esto a mí me parece muy importante decirlo porque me he encontrado como con muchas personas que me han dicho, bueno, qué valiente de entrar ahí y la verdad es que no me ha sido, no he tenido que tomar ningún tipo de coraje para entrar a la cárcel porque me han tratado muy bien desde el principio, no solo las autoridades, sino especialmente los internos, ¿no? Y las internas que de hecho me han hecho regalos y son muy cariñosos y están muy agradecidos de poder tener estos espacios ahí que hacen mucha falta. Y bueno, y me he encontrado con gente que escribe fantástico, Franco es uno de ellos que ganó hace poco un concurso literario también, él escribe muy bonito, escribe poesía, ese escritor y después me encontré con gente que además de escribir muy lindo y desde también los sufrimientos que los conducen también a ese lugar, ¿no? Porque detrás de cada una de las personas que habitan en la cárcel hay una historia personal en la cárcel, la mayoría de las personas que están en la cárcel son personas muy pobres y que han vivido otro tipo de violencias que los llevan también a estar en ese lugar, ¿no? Entonces, conocer ese detrás de toda esa, a veces, espectacularidad con la que se muestra al que está en la cárcel. Me he encontrado con gente muy cariñosa, empática, con muchas ganas de poder salir adelante y con muchas esperanzas de poder tener una segunda oportunidad, que la sociedad les dé una segunda oportunidad. Me lo han dicho, digamos, con lágrimas en los ojos y, bueno, para mí eso es algo que también me conmueve y que me orienta a generar políticas culturales que sean de inclusión y donde aparezcan nuevos actores como ellos, ¿no? Y ellas. Claro, porque, bueno, en el contexto de los medios y del entretenimiento, sobre todo con series como El Marginal, entre otras, se estimatiza mucho lo que es estar en una cárcel, lo que son los personajes que están en la cárcel, que casi siempre son personificados desde la ficción de una manera violenta, para recalcar y restablecer este fantasma del miedo al otro, al otro que desconozco y son pocas las personas que entran a la cárcel con estas propuestas de acercamiento y de inclusión hacia estas personas que, al final de cuentas, son tan personas como uno, pero que están viviendo en estos contextos de encierro, como dicen ustedes, y que necesitan de esta segunda oportunidad y necesitan también de esta dispersión. Me imagino que vivir entre rejas también debe llevar mucha depresión, muchos replanteos personales en los que se involucra, ¿no?, esta violencia y estas angustias. Sí, tal cual. Sí, pienso que, bueno, con respecto a lo primero que decías de los medios y de cómo los medios muestran a las personas que habitan las cárceles, sí, hay como una espectacularización de las personas, una monstruosidad que se pone. Sí es cierto que, para mí, según lo que he podido aprender este tiempo, que no es mucho tampoco, porque es todo un mundo también adentro de la cárcel, pero sí lo que he podido aprender es que hay un sufrimiento que se desprende de una injusticia social y que el sufrimiento que se desprende de la falta de posibilidades, de la injusticia y de la desigualdad es un sufrimiento que viene con bronca, con bronca y con mucha impotencia, y esos son los sufrimientos que habitan ahí adentro, para mí, ¿no?, según lo que he podido aprender también. Y sí, y yo, digamos, a mí me interesaba esta nota cuando vos me hablaste también, y me interesa poder hablar sobre esto en los medios, porque me interesa poder llevar un mensaje diferente sobre lo que pasa dentro de las cárceles, sobre lo que se piensa de las personas que están allí, para que más gente se anime a impulsar proyectos educativos y culturales, y transformar también esos escenarios, porque los muros, bueno, los muros están puestos allí también por algo, ¿no?, entonces nos evitan el contacto, los muros lo que hacen es evitar eso, el contacto con esas personas, y bueno, creo que eso es un, digamos, también es una forma, a veces un poco irresponsable, o una forma de desresponsabilizarnos como sociedad, de que ellos también son ciudadanos, y que también convivimos en esta sociedad con ellos, que cuando pasó hace poco el Día de la Madre, hay mujeres allá adentro que son madres, y que pasan un día muy triste, porque extrañan a sus hijos, y así cada una de las cosas que nosotros pasamos como cotidianas aquí en este plano, ahí adentro se las vive de otra forma, y creo que poder conectarnos con eso nos ayudaría también a colaborar, a construir una sociedad más justa, ¿no?, porque si pensamos en que tenemos en la rehabilitación, o en la cárcel como espacios de rehabilitación, creo que tendrían que estar todas las cárceles llenas de teatro y de arte, que me parece que es fundamental, ¿no? Así que bueno, sí, un poco es eso también, empezar, digo, me interesa poder hablar de esto para poder empezar a motivar a otras personas a que también se animen a entrar, y que conozcan y se reconozcan también con ellos, con ellas, porque son personas, como decías vos, y parece que a veces inconscientemente nos olvidamos de eso. Es que también se da esto que vos hablabas acerca de la monstruosidad, ¿no?, la construcción de este personaje monstruoso, y donde estoy segura es que mucha gente que nos está escuchando ahora dirían, bueno, pero ellos están ahí por una razón, delinquieron, y por algo tienen que estar recluidos en ese lugar, y se los muestra como seres peligrosos, casi sin ningún rasgo de humanidad. Estaría muy bueno que nos empecemos a plantear, ¿no?, un poco la deconstrucción de cómo llegamos al planteamiento de esos personajes. Sí, tal cual, tal cual, creo que es una pregunta muy importante y muy valida de hacernos, qué imágenes y qué conceptos nos llegan para pensar de ellos y de ellas de esa forma, porque también creo que, bueno, esto lo dice mucho Rita Segato, ¿no?, que es una autora que a mí me encanta leer, y ella tiene un texto que se llama El color de las cárceles, y donde da muchos datos respecto a quiénes son, digamos, las personas que habitan mayoritariamente las cárceles, entonces ella, bueno, comenta que las cárceles están llenas, bueno, de pobres, están llenas de racializados, de personas racializadas, de migrantes, hay muy pocas personas ricas en la cárcel, ¿no? Entonces eso muestra, según ella, según esta autora, que el sistema penal es selectivo en ese sentido, ¿no? Y un poco creo también en que a veces pensar en la violencia desde la cárcel es, o sea, desde el sistema penal, ¿no?, y desde la cárcel es un poco irresponsable, en el sentido de que lo que hacemos un poco como sociedad es pensar la violencia simplemente como un grupo reducido de personas que habitan las cárceles, o un grupo de personas mayoritarios, grande, que habitan las cárceles, pero lo reducimos a eso, ¿no?, cuando en realidad la violencia es estructural y habita en nuestros territorios de múltiples formas, y creo que eso es la pregunta más importante, es cómo se genera la violencia, ¿no? Y creo que la primera violencia se genera a partir de la desigualdad, de la pobreza, y que desde allí salen otros tipos de violencia también, entonces creo que esa es la pregunta más importante, pensar a la violencia de forma estructural y no localizarla en la cárcel, ¿no?, porque es una forma también fácil de terminar con el problema, decir, bueno, la violencia está en las personas que habitan las cárceles y afuera está todo bien, y sabemos que afuera no está todo bien, ¿no?, que hay mucha violencia afuera y que va más allá de... que no tiene que ver solo con actividades delictivas como robar, sino con otro tipo de situaciones muy injustas, ¿no?, como la desigualdad económica, como la desigualdad... cualquier otro tipo de desigualdad. Exactamente. Al principio de esta entrevista nos hablabas de que habían descubierto a un escritor muy bueno dentro de lo que sería la cárcel de varones. Creo que eso también nos revela, ¿no?, la falta de oportunidades, de desarrollar los talentos que cada uno puede llegar a tener, y la falta de oportunidades a lo que te puede llevar o a los lugares a los que te puede llevar estar en el tiempo, ¿no? Claro. Sí, bueno, por eso un poco este proyecto tiene que ver con eso, ¿no?, con generar mayor accesibilidad cultural, porque, bueno, ahí hay mucho talento. A mí me regalaron, con lo poco que tienen, ¿no?, de forma muy precaria y hacen cosas muy hermosas. Me regalaron unos instrumentos musicales, me regalaron una lechuza, que es un animalito de la filosofía, hecha con un material que parece cerámica, pero no es cerámica, porque lo hacen con un material mucho más precario, y está franco, sí que escribe muy bien, pero hay otras personas que puedo mencionar, como un chico que le dicen el gringo, que escribe fantástico y que son, para mí, grandes filósofos también, porque tienen una filosofía que nace de otros lugares, ¿no?, muy interesante. Y, sí, ese es el objetivo principal de este proyecto que impulsamos desde la Dirección de Innovación Cultural, es el de poder generar nuevos actores culturales, innovar los espacios, y, bueno, generar esto, ¿no?, que posibilitar que de repente otros artistas y otros escritores puedan surgir. También lo hicimos con las personas con discapacidad, hicimos un taller de pintura con las personas con discapacidad, y eso también fue muy interesante, porque, bueno, así como en la cárcel nos encontramos con personas que a través de, bueno, los medios, como decías vos, o el cine, o la industria del cine son puestos como monstruos, de la misma forma sucede con las personas que tienen discapacidad, con algunas de ellas, que son puestas bajo, bueno, bajo la no racionalidad, ¿no?, o la irracionalidad, o bajo ciertos, también se los ponen ciertos lugares que no autónomos, donde ellos no son capaces de tal cosa, y eso también son formas de discriminar. Entonces, sí, este proyecto tiene como esa intención, que es fundamental para nosotros, que es la de generar mayores accesos a la cultura, y también para nosotros, ¿no?, o sea, para ellos, para ellas, para esas personas, en contexto de encierro, o personas con discapacidad, o ahora vamos a ir también al servicio de salud mental, entonces también es para ellos, pero también es para el resto de la sociedad, para que podamos aprender un poquito de las culturas que nacen de otros lugares y de otros cuerpos. Buenísimo, me encanta poder hablar con vos, Aldana, se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna reflexión, algo más que le quieras decir a la audiencia? Bueno, que nos sigan en la página para que se enteren de este proyecto, porque queremos compartirlo, que es innovación cultural, y que, bueno, que se animen también a entrar en estos espacios, a compartir con otras personas, para poder generar una cultura que sea más inclusiva, y mucho más plural, y más equitativa también para todas las personas. Así que, bueno, ese sería como el mensaje final. Y te agradezco mucho, Tamara, por invitarme a esta nota, porque tenía muchas ganas de hablar de la cárcel en primera persona, así que te agradezco mucho por esto. Muchísimas gracias a vos, y muchísima suerte con este proyecto, a vos y a todos los involucrados en él. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Estuvimos en comunicación telefónica con Aldana Cuello, ella es licenciada en filosofía, pero también es directora de innovación cultural, quienes estuvieron llevando adelante talleres de filosofía y literatura en el servicio penitenciario, de hecho, lo van a seguir haciendo durante el transcurso del año. También nos comentó que este proyecto también lo habían encarado con personas con discapacidades, y que están buscando también involucrarse con personas en los servicios de salud mental. 20 horas 18 minutos en todo el territorio nacional. Quedate con nosotros en CNC Noticias hasta la hora 21. Transmite frecuencia modulada Pucara 91.7, canal diferenciado 219, categoría E. Son las 8 y 18 minutos.